Ayer Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí No voy a sufrir por eso, yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia, de horas amargas y horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo Si al fin y al cabo, si dejas huella, tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo, se queda aquí ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo, se queda aquí Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo, se queda aquí